amigos tengo en mis manos esta preciosa laptop by speed ms 175 b viene con una unidad de almacenamiento sólido de 250 gigas pero la quiero usar pues como mi ordenador principal así que le vamos a agregar más almacenamiento y vamos a ello vamos a apagarla acá una máquina de este tipo pues está como para equiparla lo más que se pueda verdad así que vamos a poner dos teras de almacenamiento pero me encuentro con un dilema yo no estoy seguro si este ordenador tiene ranura o terminales que me permitan este tipo de conexión vamos a averiguarlo es más hay posibilidades que esta computadora internamente pues venga con una unidad de parecida a esta y ya no me permita agregar más o sea que la unidad de la ranura de 2.5 pulgadas pues esté ocupada eso sería terrible no podríamos poner este tipo de almacenamiento y estaría obligado pues agregarle uno diferente como principal vamos a averiguarlo yo espero como les dije que tenga una unidad m2 instalada si tiene una unidad de medios instalada de 250 gb me va a permitir agregar este otro almacenamiento está viendo que este tornillo es más chiquito el que va aquí ojalá que no me confunda verdad es más corto que los demás no es estándar el tornillo que ustedes tengo que tenerse cuidado este otro sí igual que los demás igual vamos a ver vamos a esta capa llega hasta acá vamos a ver cómo se quita esto que está fácil guau amigo pues si nos encontramos con el detalle como les había dicho tenemos el inconveniente de que la unidad que tiene instalada pues es un es una unidad de 2.5 pulgadas como ésta eso significa que vamos a buscar a ver si tiene una ranura que soporte m.2 déjenme ver por acá m punto aquí trae pero está conectar wifi bluetooth bueno amigos por acá tenemos entonces la ranura m.2 me encuentro con la que la unidad que tiene es una unidad de 2.5 pulgadas igual que la que yo le pondría eso significa que si quiere expandir el almacenamiento pues voy a tener que quitar esta unidad cambiarla por ésta y agregar el m.2 como arranque así que primera parte vamos a quitar el almacenamiento que trae interno vamos a quitarlo no tenemos alternativa hubiese querido que si hubiese que se hubiera tenido el m.2 instalado pues hubiera esto como sería que trae al revés esta cosa mira donde trae la la cinta de sacarla y hacia abajo es un crucial bien pensé que si traía ya un m.2 instalado pues iba a ser fácil para solo agregarle el mecánico pero bueno encontramos con que no correcto ahí tenemos este entonces vamos a agregarle esta unidad que vendría acá vamos a ver cómo sería si esto va aquí entonces sería de este modo se nos cumplo que se nos complicó un poquito eso significa que vamos a tener que agregarle un m.2 ver aquí tengo unos listos vamos a poner uno de esos muy bien vamos a poner estos tornillos por qué siento que este entró mejor que este entró medio mal mal puesto vamos a ver vamos a colocar esto primero aquí bajamos empujamos y vamos a presionar este par de tornillos para que la unidad quede bien fija ok esto lo bajamos también es igual quedó socado no entiendo por qué algunos entran tan socados y quedó muy muy socado vamos a cambiar esto ok este más cortito este más largo son diferentes parece que se quedan iguales pero no por acá si amigos estos dos tornillos no son iguales y aquí es más largo y más robusto que el detrás más pequeño así que parece que en eso hay que tener cuidado estos ordenadores pues vienen así con sus pequeñas complicaciones ok ahí lo tenemos entonces amigos vamos ahora a proceder a colocar este m.2 primero vamos a aflojar este tornillo que trae acá que es de fijar el m.2 ok aquí lo tenemos ya tenemos un samsung y este otro es un que marca es este un sandys vamos a poner el sandys está viendo que esto presionamos un poquito esta parte pero bueno tal vez no nos causa ningún problema bueno ahí lo tenemos fijo bien fijo ahora vamos a proceder a poner esto como ven tiene unas patitas a este lado así que como vamos primero de acá la primera parte pues aquí me acordé que este tornillo igual es más corto que los demás así que vamos a ponerlo de primero correcto ya viene por esto este Bueno amigos Ahí está Igual la batería se pone en la parte de abajo Primero Y Ahí Y ya vamos Amigos y aquí está lista la máquina Lista para instalar el sistema operativo Para entrar a la BIOS Y luego a actualizar Bueno, esperando que esta información Haya de utilidad, espero verlos en el siguiente video En la descripción veo algunos enlaces Relacionados a esta máquina